Veloz, slick, powerful. Con ese turbo puedo ir demasiado, Rafael. Me encanta. ¿Qué es libertad para mí? Para mí la libertad es el moverte libremente cuando quieras, como quieras y a donde quieras. Me encanta el espíritu libre que refleja esa ciudad en las calles. Me llamo Roberto Cuellar. Hacer arte para mí es descubrir y solucionar problemas. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Es para mí muy importante ya que eso les da su propia forma de vida. Es un momento muy especial al ver la pieza finalmente terminada. La descubro de otra forma. ¡Suscríbete al canal!